Vamos a comer hojitas. Es una cabrita que le encanta trepar, saltar y volar. Y como se hace mayor, aún puede llegar más alto. ¿Has cogido alguna? ¿Has cogido alguna? Estamos desarrollando la técnica. Tienes que coger y arrastrar, y arrancar ahí. ¡No! ¡Ay, casi! Pero le pone todas las ganas, ¿eh? ¿Es una cosa? Y ahí, ahí, arranca ahí. ¡Oh, mira, mira! ¡Ahora sí! Desde que se ha dado cuenta que tiene superpoderes, no para. ¡Es que no para! Es la envidia de todas las cabritas Es la envidia de todas las cabritas Vamos a dejar que Tiene que haber hojas para todos los días Si no, al ritmo que vas Ni Marius Chao, chao